Hola que tal queridos suscriptores, aquí les traigo plantas vs zombies, héroes o mejor dicho, la posible solución del error de conexión la verdad es que yo no tenía mayor conocimiento de este error y por lo que pude, o mejor dicho me dijo un suscriptor perdón, el me dijo que había muchas personas que tenían un error de conexión que no les dejaba entrar al juego y así por más que tuvieran internet e hicieran mil cosas, no los dejaba así que hoy vengo a traer una posible solución que vi darle sus créditos a KTT Channel y a los foros como Reddit, etc a los cuales vi estas posibles soluciones y una solución es la más segura, pero ya hablaremos de ello que es como el tema principal de este video también cabe recalcar que hay otras posibles soluciones que son muy prácticas pero pronto les funcionan, así que esas son las primeras que les explicaré y sin más, bueno, vamos a empezar lo primero que todo es vi que a algunas personas les funcionó desactivando el wifi entrando al juego directamente entran al juego ya estando una vez en el juego no sé, jugaban una partida y conectaban a internet su teléfono esa fue una de las soluciones que algunas personas estaban compartiendo otra solución era entrar al juego igualmente es offline o sea, sin internet sin wifi, sin datos inmediatamente irse a los ajustes en fecha y hora cambiar la fecha e ir retrasando los días o las horas como ustedes prefieran hasta el momento en que les dejara ingresar al juego así intentando una y otra vez hasta que el juego les permitiera entrar esta era una de las posibles soluciones también también fue muy compartida por gente con las cuales funcionaron así que también les vengo a contar que puede ser una posible solución y la solución que vi más creíble y la vi en video y gracias a KTT Channel yo les puedo traer esta solución le doy los créditos a él igualmente yo acá comparto lo que vi y le estoy dando sus referidos créditos a ese canal así que si quieren vayan a visitarlo él dio la solución de esto pero yo vengo también a ustedes a traérselas en español y comentada y bueno ¿qué se necesita para esta solución? primero que todo se necesita ser usuario root que nuestro teléfono sea root si no saben que es root búsquenlo eso no tiene gran cosa para rootear su teléfono ponen un ejemplo como rootear o como ser root en Samsung S3 un ejemplo no lo dicen lo estoy haciendo en este momento en emulador ya que mi teléfono no tiene opción de root y la tienen si la tienen pero es muy complicada y pues preferí hacerlo esto de forma rápida por un emulador que tengo en mi pc y lo estoy grabando en estos momentos en ella bueno sin más también si no saben hacer uso de root pues ya hay tutoriales inmensos tutoriales en youtube se puede quitar el root si ustedes prefieren también root que les recomiendo yo una aplicación que se llama creo que se llama king root o sea king de de rey king root esa se puede quitar el se puede quitar el root y se puede dejar así que no hay problema ok esperen vi que se me dejó de grabar la pantalla bien vamos a empezar sin más otra aplicación que necesitan es la xplor como lo ven ahí tampoco les puedo mostrar que me haya funcionado pues pues no tengo ese error no me salió para fortuna mía pero si ustedes lo tienen no pueden intentar nada pierden porque la única otra solución es que los desarrolladores lo arreglen y manden una actualización y eso puede demorar semanas así que nada pierden con intentarlo bien una vez teniendo usuario root recuerdenlo y esta aplicación xplor o puede ser cualquier otro explorador de archivos que dé la opción de explorar como root vamos a ir a la descripción de este video y vamos a descargar unos archivos los cuales necesitaremos para esto una vez hayan descargado esos archivos vamos a ir a la aplicación xplor vamos a ingresar a esta aplicación y bueno una vez aquí vamos a entrar a la carpeta del juego como ven ya tengo usuario root le voy a dar a root vamos a darle a data una vez más buscamos una carpeta que se llame data ok abrí la que no era data estamos en data abrimos otra vez la que dice data y aquí buscamos la carpeta del juego está como com.ea.pbzhéroes así que bueno busquémosla acá está com.ea.gp.pbzhéroes esta el nombre si lo ven una vez aquí vamos a ir a la carpeta share preference la última esta como ven tenemos una serie de archivos y bueno nos deslizamos a la ventana de al lado y vamos a buscar el archivo el cual se les dejó en la descripción en el enlace de descarga y el archivo se llama 122pbzhfix.zip esta va a ser la carpeta que nos arregle esto o bueno archivos que van a arreglar los otros archivos que están o pueden estar corruptos o pueden tener ciertos errores y bien es tan sencillo como entrar a esta carpeta a la misma carpeta que vimos en el otro lado que dice sharp perf algo así y vamos a seleccionar todos los archivos una vez seleccionamos todos los archivos le voy a dar a copiar le damos a copiar y acá dice que si queremos copiar estos siete archivos a la carpeta que tenemos al lado como ven carpeta que tenemos al lado data data com.vea.gp.pbz héroes slash shared preferencias bueno ahí ustedes le van a dar aceptar yo no le voy a ok le van acá modo de desplazamiento borrar archivos de origen esto es para que les les reemplace los archivos y le van a aceptar porque no le voy a aceptar porque de pronto crea algún conflicto con mi juego así que prefiero dejarlo hasta ahí y se supone que una vez termine de copiar los archivos simplemente llegan se salen entran al juego y directamente ya estaría solucionado este error por lo que pude ver así que bueno si les funcionó por favor háganmelo saber en los comentarios quise compartir esta solución con ustedes ya que es verdad que hay muchas personas que lo necesitan hay muchas personas a las cuales les está ocurriendo esto así que bueno ya saben mi canal es Toti mi canal Toti Gaming un saludo y hasta la próxima adiós por favor suscríbete para estar al tanto de todos mis videos chau chau